Hola, ¿cómo están? Continuamos con el tema de análisis de valores atípicos en la búsqueda de outliers. En este caso vamos a seguir con una segunda parte de métodos multivariados. Vamos a venir con la parte de análisis de outliers multivariados y vamos a ver el método por densidad de Local Outlier Factor. El método Local Outlier Factor es un método que evalúa puntos en un conjunto de datos multivariados cuyas filas se supone que se generan de forma independiente. Este LOF es un método basado en densidad, va a analizar un entorno de vecindad y a partir de la búsqueda de los N vecinos o los K vecinos más cercanos en ese entorno de vecindad va a generar un score que va a contar un poco acerca de cuán denso es el entorno de ese punto. Un poco acá esta figura grafica esa situación. Si yo tomo de a pares de a cuatro elementos, por ejemplo, dentro de, para los vecinos de, por ejemplo, el punto este que tengo acá, voy a tener una vecindad con un grado de densidad o con un valor de densidad diferente a que si tomo los más cercanos del punto a este que está acá, donde sus vecinos están más alejados. Este esquema de vecindad va a generar un score para este punto a muy distinto de los scores que se generen para esta nube densa. Entonces puedo hacer búsquedas de outliers en entornos más locales de todas las dimensiones sobre las que estoy trabajando. Los componentes del cálculo de LOF van a ser, van a estar dados por K distancias de una observación O. La distancia K de O es la distancia entre ese O. O viene a ser una observación, un registro. Entonces la distancia O va a ser la distancia entre O y su Késimo vecino más cercano. Después la vecindad de O van a ser todos los puntos que estén a esa distancia K. Es decir, yo defino una distancia K y la vecindad de este, una distancia K, perdón, una distancia K para el registro O, y luego el entorno de vecindad de ese punto O va a estar dado por todos los vecinos que estén en ese rango de distancia. Y eso va a ser una N cantidad de puntos que van a estar más próximos al punto que estoy estudiando en ese momento. La distancia de vecindad son todas las distancias dentro del radio distancia K de 0. O de O, perdón, no de 0. Distancia K de O. La distancia esperada se va a calcular de uno de los miembros que están dentro del entorno de vecindad de O. Es decir, se va a calcular como para los O'. Voy a calcular todas las distancias que hay de ellos hasta el punto que estoy evaluando que es O, y esa distancia esperada, o RECH-DIS, se va a expresar de esta manera. RECH-DIS de el vecino, el que está dentro del entorno de vecindad, hacia el punto que estoy evaluando ahora. Y esa distancia se mide como la distancia que hay en la distancia K, de este punto, o que estoy evaluando cuál es su distancia K, que era lo que calculamos acá arriba, que sería la distancia a su K vecino más cercano. Con respecto a la distancia entre O y O', uno de los que estoy evaluando en ese momento. La máxima de esas dos va a ser la RECH-DIS. La densidad local esperada de O, el Local Rechability Density, o LRD de K, siempre que hablamos de K, va a ser dentro del entorno de los K vecinos más cercanos. El LRD, o la distancia local esperada, o el Local Rechability Density, para el punto O, va a estar dado por la cantidad de elementos que tengo dentro del vecindario de O, que es lo que calculamos acá, y además va a estar dado por la sumatoria de todas las RECH-DIS, que es el cálculo que hicimos acá. Ese RECH-DIS, recuerden que es el máximo entre la distancia K del objeto que estoy analizando, de O, y la distancia que hay con respecto al otro punto con el que estoy evaluando dentro del vecindario. La máxima de esas dos, si la distancia K, o la distancia con el objeto que estoy mirando es máxima, va a esa como RECH-DIS. Entonces voy a hacer la sumatoria de todos esos, para todos los elementos que estén dentro del vecindario de la observación O. Y entonces voy a tener la cantidad por la sumatoria de las distancias. Luego, el LOF, que sería el índice del Local Downlier Factor que yo voy a calcular, lo voy a calcular para K, para K de O, es decir, dentro del vecindario ese de K de O, y va a estar dado por este cociente que sería la sumatoria de LRD sub K de los vecinos sobre el LRD sub K del punto que estoy midiendo en ese momento. Esta sumatoria ha dividido la cantidad de vecinos que tengo en el vecindario K de O. Esto se puede transformar en esta expresión con la que yo puedo obtener el LOF de cada una de mis observaciones. Donde yo puedo obtener directamente la sumatoria de los LRD sub K de los O' para todos los O' existentes en el entorno de vecindad, por la sumatoria de todas las distancias, las LRD sub K del objeto con respecto a sus vecinos. Acá fíjense que la sumatoria es lo mismo. Voy a hacer la sumatoria de todos los vecinos con su LRD sub K, y por otro lado la sumatoria del LRD sub K del objeto que estoy analizando con respecto a sus vecinos. El LRD acá, tengan en cuenta que no es del objeto que estoy analizando ahora, sino es el LRD de cada uno de sus vecinos. Es decir, es el LRD sub K de O', donde este vecino va a tener su propio entorno de vecindad, y en ese caso tendrá sus propios cálculos de REGDIS. Parece que por ahí son varios pasos de la fórmula, pero es bastante simple el cálculo. Vamos a ver un ejemplo. Piensen que tengo esta situación, tengo estas dos variables X e Y, que cada una tiene el punto A, B, C y D. El primer paso, este sería el scatter plot, donde tengo los puntos más densos ubicados acá, y tengo el D, que debería ser mi outlier. El primer paso sería calcular la matriz de distancias, esa matriz de distancias, de todo contra todos. Para el ejemplo este, usamos distancia de Manhattan, solamente por una cuestión de facilitar los cálculos. Como la distancia de Manhattan son los pasos en línea recta, es más fácil para mostrar los cálculos. Entonces decimos, de A, que está en cero, a B hay uno, de B a C hay uno, de A a C hay dos pasos, de B a D hay cuatro pasos, tenemos uno, dos, tres, cuatro pasos. Bien. Entonces, una vez que tenemos calculadas esas distancias, el paso dos es calcular las distancias al caésimo vecino más cercano. Para el ejemplo tomamos un K de dos. Como no son tantos, con un K de dos va a andar bien. Entonces decimos, la distancia, cuando decimos la distancia del K2, es la distancia del segundo vecino más cercano que tenemos. si vemos la matriz de distancias, el Diz sub K de A, el Diz 2 sub 2 de A, va a ser la distancia al segundo. Acá los tengo medio ordenados ya, más fácil todavía. Entonces tengo, con el primero es B, que tengo distancia uno, el segundo es C, que tengo distancia dos, el tercero es D, que tengo distancia tres desde A. Entonces, el segundo vecino más cercano es C, y la distancia es dos. Entonces la distancia K de A, o la distancia dos de A, va a ser dos. Bien, así calculo para cada uno de los otros, donde la distancia, la distancia K, o la distancia dos de B, va a ser la distancia al segundo. En este caso, el segundo puede ser, digamos, tengo repetidos acá, puede ser o A, que es uno, o C, que es uno. Estas son las dos distancias, los dos vecinos más cercanos que tengo. Es indistinto ahí como lo tome. Y después, con C, el segundo, va a ser C con A. ¿Sí? Que tiene, para C, tengo dos, uno, y con D, también, que es tres. Entonces tengo, uno con B, dos con A, y tres con C. Entonces tomo A. C, A, tomo dos. Y en D, D con A, va a ser, tres, que va a ser el segundo, aunque también puede ser C. Tengo D, tiene tres hasta acá, y tengo dos, y tres hasta C. ¿Sí? Pueden ser cualquiera de los dos. Entonces, bueno, tomo A, que sería distancia tres, el segundo, más cercano. Ahora, lo que hay que calcular, son, todas las, digamos, el N de vecindad, es decir, todos los que están, dentro del radio, de vecindad, cuáles son los elementos, que están, en ese, en ese radio de vecindad. Acá, en este caso, es medio trivial, porque, ya sabemos, más o menos, cuáles son los, los, digamos, los puntos, son poquitos, ¿sí? Y decimos que el entorno de A, de K, N sub K, N2, de A, en la distancia, en la distancia que habíamos medido, ¿sí? La distancia de A, es dos. ¿Sí? Entonces, todo lo que esté dentro de distancia dos, ¿sí? Todo lo que esté dentro de distancia de Manhattan dos, es decir, si habría uno para acá, si acá tendría otro punto, entraría, si acá tendría otro punto, entraría, ¿sí? Acá también, acá, todo lo que sea distancia dos, está dentro del entorno de este, forma parte de este N sub K. Entonces, para A, va a ser B y C, para B, va a ser A y C, ¿sí? Para C, no me acuerdo cuál era la distancia de C, distancia K de C es dos y de D es tres. Entonces, para C, también tenemos S dos, o sea que toma B y A, ¿sí? B y A, y para D, como es tres, va a tomar C y A. ¿Sí? Esos son los elementos que están dentro de su entorno de vecindad, ¿sí? Y es el N sub K de O. Para el cálculo de los LRD sub K, de cada uno de los elementos, recuerden las, recuerden la formulita del LRD, ¿sí? que era la cantidad de elementos en el vecindario, ¿sí? Esto es lo que vimos en la diapo anterior, esta parte, el N sub K de O, sobre el RETCHDIST, ¿sí? Que era el máximo entre la distancia sub K A del punto que estoy evaluando y la distancia entre el punto del vecindario con respecto al punto evaluado, ¿sí? En este caso, para el LRD de A, va a estar dado por el N sub 2, ¿sí? El N sub K de A, que era 2, ¿sí? Que era 2, estaba B, C, era 2, entonces esto es 2, y el RETCHDIST sub 2 de A hacia B, y el mismo el mismo cálculo del RETCHDIST sub 2 de A a C. Estos casos es el máximo para A a B, sería el máximo en la distancia de B, la distancia de B era 1, ¿sí? Y la distancia de B a A, si vemos acá en el gráfico, de B a A, también es 1. Entonces, el máximo entre 1 y 1 queda 1. Bueno, después el RETCHDIST de A a C es el máximo de la distancia de la distancia sub 2 de C, que era 2, y la distancia entre A y C, que también es 2, ¿sí? Distancia entre A, acá podemos verlo, entre A y C, que es 2. Entonces acá me queda también entre 2 y 2, bueno, me queda 2. Entonces sería 2 dividido 3, ¿sí? Entonces el LRD para A me estaría dando 0.67, y bueno, y calculo para todos los otros, y me van a quedar 0.67, 0.5 para B, ¿sí? Y me va a quedar 0.33 para D. Y por último calculo el LOF con la formulita esta de acá, donde tengo el LRD sub K de cada uno de los elementos del vecindario, acuérdense que para A era B y C, entonces calculo el LR sub 2 sub K de B, más el LR sub 2 de C, en este caso eran para B era 0.5 y para C 0.67, ¿sí? Entonces tengo 0.5 más 0.67 por el RETS entre B y A y el RETS entre C y A, ¿sí? Que era 1 y 2 respectivamente, ¿sí? Eso me da un LOF de 3.501. Después calculo el DB, ¿sí? El DB me da 0.536, el DC me da 3.5 y el DD me da 8.004, ¿sí? fíjense que el DD da un valor que ya es bastante más grande que el resto y empieza a al tener ese entorno menos denso ya el LOF captura esa baja densidad del punto y empieza a dar valores más altos. Los valores más altos en este caso si vemos vienen del pueden venir del RECHDIS ¿sí? En este caso es del RECHDIS el que contribuye a este 8 más que nada porque el LRD al ser una división también se achica bastante ¿sí? El otro estamos tomando las distancias la distancia del entorno de vecindad y la distancia del objeto que estábamos evaluando con respecto a los vecinos ¿sí? Entonces bueno la contribución más grande la da este segundo término Entonces acá se ordenan los valores a diferencia de lo que hacíamos por ahí con Majaranovi acá sí acá se ordena y se busca un valor de corte podríamos se podría llegar a probar buscar alguna 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 regla pero no funciona acá lo de los desvíos porque la caída es bastante más abrupta y al no tener diferencias con digamos al no estar construido el método como Majaranovi con diferencias con respecto a la media sino ser un método que funciona más como de manera independiente analizando relaciones locales dentro de la nube de puntos no es tan no es quizás apropiado buscar los tres desvíos porque la distribución de las distancias va a ser muy sesgadas entonces no está bueno eso sino hay que hacer un ranking e ir a ver caso por caso van a encontrar que en el en el el índice que va a arrojar el el índice que va del off que va a dar la librería que vamos a usar ese valor está está normalizado por el el cuadrado del tamaño del vecindario van a encontrar que es un número entre suele ser cercano entre 0 y 1 o pasa 1 a veces con con para los valores que son muy extremos pero este valor va a estar dividido por el el n sub k si ese n sub k de o me salió horrible al cuadrado si eso lo van a encontrar van a ver que va a dar un número más chiquito pero bueno el el love como según la bibliografía y según el paper que tienen ahí para leer o también está en 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 el trabajo en el libro de han se calcula de esta manera muy bien como resumen de lo bueno lo malo lo feo que tiene que tiene el método bueno como parte positiva un punto será considerado un valor atípico si está a una distancia pequeña del clúster extremadamente denso si eso está bueno porque en un enfoque global si en outliers con análisis globales probablemente ese punto por ahí al no no tener una discrepancia muy grande con el resto de los puntos de toda la nube puede hacer que pueda pasar inadvertido o no detectable entonces la eficiencia y lo positivo del off es que nos va a permitir detectar de manera eficiente valores atípicos locales como cuestión negativa tiene que el cálculo del off termina siendo un ratio es una división que es difícil de interpretar no existe un valor umbral específico que yo diga de acá en adelante es un outlier o es un valor normal tengo que ir explorando un poco siempre dependiendo del problema con el que estoy trabajando entonces esa calibración o definir esos umbrales esos criterios a veces puede llegar a ser un poco complicado y como contraposición una parte fea puede ser que es un método con problemas de escalabilidad donde uno tiene que elegir el valor K apropiado para buscar en un entorno que sea óptimo que permite identificar entornos poco densos pero también no definir un K muy grande para no tener demasiadas iteraciones sobre todo el vecindario esas serían un poco las cuestiones de lo bueno lo malo lo feo que tiene el método cuestiones positivas negativas a la bibliografía recomendada para este tema bueno en el capítulo 12 de Han habla un poquito un apartado muy pequeño tiene donde explica algo muy básico de la problemática de la búsqueda de la por densidad o búsqueda locales le llaman y la publicación original del método es este paper LOF Identifying Density Based Local Liars es un paper del año 2000 está muy bueno explica después hay algunas combinaciones por ahí se pone muy matemático al final pero la parte de la demostración que estábamos viendo sobre sobre cómo entender los cálculos estos de LOF y de LRD el RET todos los pasos del algoritmo están ahí también explicados y hay algunos ejemplos que les pueden servir por ahí la parte más avanzada no sé si vale la pena ahora que se sumerjan ahí pero una vez que más o menos entienden el método pueden ir a leer esa parte y cuando lo hayan probado y tengan algunas preguntas está piola después el ejemplo que usé para la clase está en esta diapositiva que creo que son de alguno de los no de estos autores sino de otro de otro artículo que hay también que están buenas pueden tomarlo de ahí bien hasta acá es lo de LOF falta un vídeo más que vamos a ver Isolation Forest cortamos acá que vamos a ver